Cuatro, cuatro años de ser tu pesadilla Super edición de aniversario, número cuatro De System Music Producciones System Music G.O.P.S G.O.P.S La amenaza musical Por tu amor, por tu amor, por tu amor A vos te ves A vos te ves A vos te ves Acordate moralito Acordate moralito Te fuiste de mañanita A mí me gusta A mí me gusta Pero me estás haciendo Malena 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 Ojo 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 System Music G.O.P.S Voy a cerrar con llave Las puertas de mi corazón Porque estoy desilusionado Porque tu amor se terminó Y yo te quería Por eso un día Tu cuerpo sediento Que no veré jamás Tal vez que un juego Un loco en cero Que ya satisfecho No quisiste más Tengo El corazón cerrado El corazón cerrado Por tu amor Tengo El corazón cerrado Desde aquella tarde Que dijiste adiós Tengo Que marcharme lejos Y borrar tus besos Y por eso que hoy Tengo el corazón cerrado Y hasta nuevo aviso Para nadie estoy Tengo el corazón cerrado Y hasta nuevo aviso Para nadie estoy Tengo el corazón cerrado Y hasta nuevo aviso Y hasta nuevo aviso Y hasta nuevo aviso ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Habiendo tantas por ahí Habiendo tantas por ahí ¿Qué pasó? ¿Cómo me sucedió? Que no te puedo arrancar de mí Teniendo que vivir Este amor secreto Este amor secreto Que quema fuego lento Amor secreto Procesión que va por dentro Amor secreto Amor secreto Enamorado de una amiga Amor secreto Amor secreto El que te ama sin herida Amor secreto Amor secreto Amor secreto Gio Beats, la amenaza musical Gio Beats Pa' que se acabe la vaina, vale Acordate moralito de aquel día que estuviste en Golomita y no quisiste hacer parada Acordate moralito de aquel día que estuviste en Golomita y no quisiste hacer parada Que fuiste de mañanita, sería de la misma rabia Que fuiste de mañanita, sería de la misma rabia Me lleva él o me lo llevo yo Pa' que se acabe la vaina Porque moralito y no me lleva Porque no me da la gana En mi canto soy extenso, a mi nadie me corrige En mi canto soy extenso, a mi nadie me corrige Para cantar con Lorenzo, un sábado de a la Virgen Para cantar con Lorenzo, un sábado de a la Virgen Tanto palo con la sonora dinamita ¡Adiós! ¡Adiós! System Music, tus favoritos Una amiga me presentó a dos chicos Uno feo y el otro bonito Ella dijo que con eso saldría Y así yo tendría buena compañía El peito era calvo cabezón El bonito era muy sin tron Cuando llegó la hora de salir A mi amiga le tuve que decir A mí me gusta Ese calvo cabezón No me disgusta Ese calvo cabezón Está riquito Ese calvo cabezón Aunque feíto Ese calvo cabezón A mí me gusta Ese calvo cabezón No me disgusta Ese calvo cabezón Está riquito Ese calvo cabezón Aunque feíto Ese calvo cabezón Calvito, cabezón, calvito Amorcito riquito Que sea feíto Que haré cariñito Si me derrito Papito calvito Hazme feliz Calvito, cabezón, calvito Amorcito riquito Que sea feíto Que haré cariñito Si me derrito Papito calvito Hazme feliz G.O.B. 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 Mi hermano Soy Abraham Tengo almacenes que vendo de todo Y barato, barato, barato Mi hermano Mi mujer se llama Elena Que tiene una cara linda Unos ojos bellos Y un cuerpo bonito Bonito, bonito Mi hermano Adelante señora Tengo un abrigo de oso precioso Alena Alena Enseñale el abrigo de oso A la señora Y dáselo barato Barato, barato Lo que tú digas Abraham Que busca vuelo Para usted le tengo una gorra Taliana bonita Alena Enseñale la gorra Taliana al abuelo Y dásela barata Barata, barata Lo que tú digas Abraham Alena Más que adelante señorita Tengo unos zapatos de cuero de ternera Alena Enseñale los zapatos de cuero de ternera A la señorita Y dáselos baratos, baratos, baratos Lo que tú digas Abraham Hola muchacho Yo tengo una pasacleta de carrera bonita Alena Enseñale el pasacleta de carrera Al muchacho Y dásela barata, barata, barata Lo que tú digas Abraham Adelante caballero Le tengo una gorra A la princesa Preciosa Alena Enseñale la gorra A la princesa Al caballero Y dásela barata, barata, barata Lo que tú digas Abraham Señores Lo que tú digas Abraham Alena Por Dios santa Pero ¿qué estás haciendo? Te dije en tu culote de plumas Tú el de pelos Yo sé Lora 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 En esta canoa Arrancha Que tú me mandas Ya vienes rompiendo el agua Solo por venir y a ver Si mi compadre se muere No es por falta de cuidado Debajo en la cama Debajo en la cama Tiene su plata No es por falta de cuidado Debajo en la cama Adiós canoa Me voy pa' vete Rayando la brora Me voy pa' vete Al son de la luna Me voy pa' vete Canoita adiós Me voy pa' vete Ay 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 adiós canoa Me voy pa' vete Rayando la aurora Me voy pa' vete Ay pa' vete Ay pa' vete Ay pa' vete Ay pa' vete Oye mujer Lo que has provocado en mí No tengo explicación Me hondo en la emoción ¿Qué sucede? Oye mujer Tú me has conquistado Y yo Ni cómo decir Lo que yo haría por ti Yo te amo Oye mujer Yo solo quiero darte un beso No más Decirte lo que siento Cobijarte entre mis brazos Y ya No más Cosme Cosme César y yo sé que es Tú eres una ladrona Que me robó Mi corazón Que yo guardaba Para amar Tú ¿Por qué razón Sin consultar Te hiciste amar Lo que es la vida Me enamoré A ti Mi corazón Está ligado Tiene que estar Muy bien cuidado Trátalo bien Si lo has robado Cuídame Quédame Bésame Mímame Mi corazón Está ligado Porque una vez Fue lastimado Trátalo bien Si lo has robado Cuídame Quédame Bésame Mímame Así Así Oh, 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 oh Mi corazón es delicado, tiene que estar muy bien cuidado, trátalo bien Si lo ha robado, cuídame, quédame, bésame, mímame Mi corazón es delicado, porque una vez fue lastimado, trátalo bien Si lo ha robado, cuídame, quédame, bésame, mímame Se ha detectado una amenaza